Miren al top 2, Ornitorrinco, 8200 trofeos y no saben lo que acaba de pasar, me enfrenté a él y gané, y gané, uff, acá les muestro la repetición de cómo fue la partida, pero, qué emoción, ganarle al top 2, igual si se repite la partida no creo que vuelva a pasar lo mismo, pero acá vamos a ir viendo la partida, bien, sacrificé a mi tropa que hace 50 de daño, bien, pongo este aquí para atacar a los que pone en los costados, y acá me sirvió muy bien porque le mato a su tropa, y vamos a ver, ahora cambio acá para que no me mate el mosquetero, y también le quito a su tropa encima, o sea, acá ya empezamos muy bien, pero aún tenemos 4 tropas contra 4 tropas, bien, vamos a empezar a aumentar el daño de esta tropa, y después vamos a hacer, bien, ok, va a seguir, no hizo nada ahí, pero no pasa nada, el del medio lo va a matar mi héroe, así que voy a poner algo a la derecha, a ver qué podemos poner, perfecto, no me mato a la tropa, no se la curo, la curo, bien, seguimos así, digamos ahora, esto ya está casi ganado, 74 de vida, va a intentar matar mi tropa de la izquierda, así que voy a poner mi tropa que no he puesto en el campo de batalla, perfecto, me saco eso de arriba, y, bien, vamos a ver qué podemos hacer ahora, él va a perder a su tropa del medio, yo pongo esta a la izquierda, perfecto, me cubro, no me mata, y ganado, no puede remontar aquí, perfecto, bien, ya solo queda esperar, porque esto es una victoria, y, no, acá me acuerdo que se rindió, pero, bueno, una victoria contra el top 2, el top 2 ornitorrinco, más de 8000 trofeos, yo estoy muy feliz, pero, celebro mientras pueda, antes de que me lo vuelva a enfrentar, chau.